es el puter de ahí podemos sacar un buen personaje para la criptomillenials claro, el típico cuñado que todo lo sabe y el tío este más pasado de más puto dinosaurio y si disfrazamos a de dinosaurio coño, ese sería el mejor dinosaurio tenemos años que Matusalén oye, Dragon Camp no, que no, dinosaurio igual sale de algo japonés, una movida de estas de la que vamos a Japón pillamos ahí un disfraz y boño, claro un disfrazado que sea el típico tío que no que no acierta ni una que cree que se que va por delante y y está equivocado va por detrás de todo un cuñado de libro un proto cuñado ya, si un proto cuñado esto se compra Ripper el proto cuñado pero un disfraz con cola o sea que sea el dinosaurio dragón y mejor que no hable tío que chille que haga como el como el bicho como que no tiene fuego como que la llama se la ha apagado es que la voz así no sé como un dragón neunuco es que de todas maneras creo que el que queremos disfrazar habría que subtitularlo hay que subtitularlo igual así que por eso yo ya sé quién podría hacerlo le podemos dar una vuelta al tema a la idea sí joder pues de la que vamos a Japón tiene que salir algo compramos un disfraz y y hacemos algo igual terminamos haciendo hasta camiseta del tío este y qué va a hacer y qué va a hacer este personaje para qué le vamos a pues no sé tío se tendrá que ganar el sueldo yo qué sé algo que cuenta alguna historia no alguna movida que se mueva que sea la mascota o hacemos o hacemos como la película de Cárdenas le hacemos putadas y bueno eso no lo veo yo tampoco yo lo veo y como hay que lo compro que lo compro eso puede estar bien hacemos hacemos sketches de humor con él a la gente yo creo que le puede gustar un morreón Carmen de Mairena una cosa esta yo lo veo yo sí que lo veo hostia tú que me he dejado el móvil encendido hostia para ahí no hostia Houston hostia hostia person ¿Todavía no conoces nuestros programas? Iker, léeme la carta. Curso online, programa avanzado, trading con criptomonedas y programa Ultimate. Te harán conseguir grandes rentabilidades. Visita formacionencriptomonedas.com ¡Gracias!